Hola yo soy Jeka y como viste en el título el día de hoy voy a hacer unas uñas inspiradas en piedra y de hecho van a tener piedra de verdad, así que si quieres ver cómo quedan vamos a comenzar Lo primero que voy a hacer es ponerme este esmalte de base en todas mis uñas como puedes ver seleccioné un color morado pero al principio yo quería hacer esta manicura en negro después quería hacerla en azul marino y terminé decidiéndome por este color inspirada en la piedra amatista Aquí tengo la primera capa aplicada y mientras se seca aprovecho para pedirte que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir notificaciones de vídeos nuevos, cosa que ocurre todas las semanas Además me ayudarías un montonón si compartes este o cualquiera de los vídeos de mi canal que te han gustado con tus amigas así ellas también conocen mi contenido Ya por aquí entonces estoy lista para aplicarme la segunda capa para que el color se vea mucho más pigmentado y bonito y una vez que ya la tengo lista y mientras esa segunda capa se seca me voy a poner un poquito de este protector de cutícula para tener que limpiar menos al final de la manicura Si no tienes uno de estos en casa recuerda que aquí en el canal tienes dos recetas súper buenas que funcionan muy muy bien para hacer un látex líquido Ya que tengo lista la base voy a pasar ahora con el look estilo piedra y para eso seleccioné esta placa que vino en una de las suscripciones de Maniology y con un esmalte de color morado y con la ayuda del sello monóculo voy a estamparme este diseño que son como las rayitas de la piedra o del mármol y me pareció que sería súper bonito combinarlo El esmalte que estoy utilizando por cierto en esta primera etapa es este morado que a su vez como ustedes pueden ver tiene muchos toques de plateado así que va a resaltar mucho sobre la base oscura que ya me puse Así que entonces este diseño me lo voy a poner en todas las uñas y pueden ver que tal como les dije al ser tan brillantito destaca súper bonito y ya por aquí ustedes pueden notar el parecido de las uñas con esa textura de piedra que estoy buscando Este mismo diseño yo lo voy a repetir en todas mis uñas solo que aprovechando que está tan largo en la placa voy a tomar diferentes partes para que una uña no se parezca a la otra y de hecho también voy a girar con mi stamper como para poner los diseños de la forma en que más me gusten y ya van a ver que entonces ninguna de las uñas va a parecer que fuera hecha con el mismo diseño una y otra vez Estoy utilizando el mismo stamper y el mismo esmalte plateado morado tan bonito que resalta muchísimo en esa base oscura y una vez que ya tenga entonces todos estos estampados listos yo pude haberlo dejado hasta ahí, claro que sí pero quise irme con un esmalte dorado y este esmalte además es muy especial porque si ustedes ven la tapa del esmalte es tal cual como es el líquido tiene como una textura, tiene como unos granitos y se ve bastante interesante no es un simple esmalte dorado para estampar él tiene como que unos brillitos, una textura diferente y este también me lo voy a poner encima de las uñas, de todas las uñas con el mismo diseño que he venido utilizando esto podía sonar muy arriesgado pero créanme que va a funcionar tengo fe que se va a ver bonito y que no se va a ver como que lo mismo con diferente color este diseño está bien largo y ofrece muchas formas de estamparlo en las uñas así que estoy buscando precisamente girarlo, voltearlo para que se vean todas distintas si tú no tienes esta placa en este momento no te preocupes hay muchísimas placas con estilos de piedra de muchas marcas y además aquí en el canal tengo algunos videos que te voy a dejar por aquí arriba en la esquinita sobre cómo puedes hacer este tipo de textura de piedra con diferentes técnicas ya que tengo entonces realizados los dos estampados con los dos diferentes colores voy a quitarme entonces el protector de cutícula para irme con el siguiente paso que sería la aplicación de brillo este que yo voy a estar utilizando es un brillo normalito que se consigue en supermercado o en farmacia pero que promete un brillo diamante de hecho se llama así y me pareció que sería muy buena opción usarlo en esta manicura y ya que tengo entonces el efecto piedra el efecto amatista que yo estaba buscando es momento de irnos con la piedra en 3D la piedra entre comillas real y voy a estar utilizando uno de estos dos apliques de Porn Pretty que recibí hace un tiempito y que no veía la hora de usarlos por fin en un video son unos apliques así como imitando la piedra realmente no tengo idea de qué material sean el caso es que vienen en muchas formas por aquí les voy a insertar todas las formas en las que vienen y yo me pedí estos dos uno con forma de gotita y uno con forma de corazón como pueden ver tienen bastante relieve y tienen un borde dorado razón por la cual yo decidí incorporar el dorado también en mi manicura pero lo más curioso acerca de estos apliques es que son apliques termales ustedes recuerdan esos anillitos que usábamos en los 90 que cambiaban de color de acuerdo a nuestro humor a mí me encanta ese tipo de material y lo tenía en cualquier tipo de cosas que si collares, que si pulseras donde viniera a mí me encantaba tenerlo y estas piedritas también ofrecen ese mismo cambio fíjense aquí que ya no se ven con el mismo color con que se veían antes hace unas dos tomas aquí se ven verdecitas la otra se ve un poquito más azul aquí tienen un poquito de marrón y tienen varios colores que también pueden ver a detalle en la página de Born Pretty y fíjense aquí aquí las puse un poquito en el sol como para aparentar como si tuviéramos calor y fíjense que van cambiando de color a un azul muy intenso como con un verde me pareció que estaban muy bonitas y además el efecto ya teniéndolas en mis manos la verdad es que se nota bastante voy a aprovechar y de una vez les voy a insertar aquí la imagen de todas las variaciones de colores que estos apliques tienen así que de estos dos yo voy a tener que elegir uno lo cual me parece sumamente difícil y ese va a ser el que me voy a poner en la uña del dedo anular justo para complementar ese look de piedra amatista que según yo me hice en las uñas con el color morado y los dos estampados finalmente yo me decidí por el que tiene forma de corazón y así se ve una vez lo saqué del paquetito fíjense que este en comparación con el otro tiene un brillantito allí arriba y por la parte de atrás se ve así de esta forma tiene como un huequito allí donde está la parte termal y realmente tomar la decisión de cuál usar fue lo más difícil porque la aplicación fue sumamente rápida simplemente me puse dos gotitas de pega loco de pegamento instantáneo y luego encima puse el aplique y lo dejé secar por algunos minutos una vez se seca el pegamento la verdad es que el aplique no se mueve para nada de allí y se ve bastante bonito combina a la perfección con los colores que elegí para el fondo y de hecho aquí la piedra está conspirando conmigo porque se ve en un tono como azul morado que se está queriendo como combinar con el fondo de la manicura ahora pueden ustedes entender por qué utilicé ese color dorado porque sentí que era el que más se parecía y aquí ustedes pueden ver las diferentes variaciones de color fíjense que allí se está poniendo morado otra vez qué belleza de aplique y además pueden ver aquí también cuando cambia a tono azul y verde preciosa de verdad llama la atención y realmente al principio dudaba de que fuera tan grande pero la verdad es que tiene que ser así para que podamos ver el efecto y se note ese cambio de colores yo estoy encantada con el resultado y realmente no puedo dejar de observarlo si a ti te pasó lo mismo cuéntamelo allá abajo en los comentarios y déjame un dedito arriba que me ayuda un montón para saber que te gustó el video y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal activar la campanita y ya sabes que yo soy Jackie y nos vemos en el próximo ir y y Gracias por ver el video.